Me Juro Pues fue cruel y pérfida amargó El romance que soñaba Se disipó con su traición Y al ver que en un tren los dos marchaban Yo sufriendo cantaba esta canción Se va el tren, se va el tren Y con él se va a vivir Ya se va el valor Y con él se va mi amor Se va el tren, se va el tren Y con él se va a vivir Ya se va el valor Y con él se va mi amor El romance que soñaba Se disipó con su traición Y al ver que en un tren los dos marchaban Yo sufriendo cantaba esta canción Se va el tren, se va el tren Y con él se va mi amor Ya se va el valor Y con él se va mi amor Se va el tren, se va el tren Y con él se va el tren Y con él se va mi amor Ya se va el valor Y con él se va mi amor Y con él se va mi amor Y con él se va mi amor Y con él se va mi amor